A la hora de vestirnos siempre nos preocupamos por un accesorio muy importante que es el cinturón. Hoy estoy visitando un sitio que es especializado en este tipo de accesorio. Lo mejor de todo es que tú puedes escoger la chapa que quieres utilizar y el color de cinturón que puedes ponerle a las diferentes chapas. Me encuentro con Ramón y Jimena que son los creativos de Correarte. Bienvenidos a Vivevide muchachos. Bueno, entremos en materia. Yo les quiero preguntar, ¿de dónde surgió esta idea Ramón? Bueno, esta idea la traemos desde Bucaramanga. Allá empezamos como experimentando con cueros, con reatas. Y pues acá en Bogotá ya empezamos a desarrollar todo con la clientela. Nos empezó a exigir cosas nuevas, colores, tamaños. Iniciamos haciendo solamente correas con obras de arte, chapas con obras de arte. Pero también pues después igual nosotros fuimos analizando la clientela y nos dimos cuenta de que era lo que la gente quería. Igual sacamos propuestas nuevas y han tenido muy buena aceptación. Por ejemplo, cosas como muñequitos con los que jugábamos cuando éramos chiquitos. O grupos de música que nos han marcado. Si yo te quiero traer la foto de mi abuelita donde salía Divina con ella, ¿la puedo tener en una chapa de cinturón? Podemos hacer la imagen que quiera, tanto fotos, paisajes, los vientos, muchas mascotas. La foto de la abuelita como tú dices, lo que tú quieras. Tenemos un sistema de brochas de presión para que la gente así se motive y compre varias chapas y las pueda usar con su mismo cuero. ¿Dónde podemos conseguir estos cinturones tan bonitos y pues con los cuales podemos innovar a la hora de vestir? Bueno, Angela, nosotros estamos todos los domingos en el mercado de las Pulgas de Usaquén. También nos encuentran acá en el taller, es en el barrio Restrepo, calle 14 Sur, número 24C93. Bueno, yo solo quiero felicitar a Jimena y a Ramón de Correarte por este trabajo tan maravilloso, talento colombiano. Espero que todos ustedes lo apoyen y pues que adquieran estos cinturones que son realmente espectaculares. Mujeres, todo lo que quieres ser y necesitas saber.